Hola, me llamo Gabriela Rodríguez Epstein y yo soy la ilustradora de Invisible, un libro escrito por Cristina Díaz González. Y este libro se trata de cinco niños quienes vienen de países diferentes y tienen que unirse para ayudar a una mujer sin hogar. Pero lo más importante saber sobre este libro es que está escrito en dos idiomas, inglés y también en español. Para que vean ustedes, tenemos los dos escrito y traducido en cada página. Porque este libro fue escrito especialmente para los estudiantes ESL, así que ojalá que les ayude en aprender cualquier idioma y espero que les guste. Gracias por leerlo. Ya, chao. Gracias. 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 Gracias.